Como Sola decía hoy, esta cuestión de las prioridades. Cuando se planifica que la situación de Venado Tuerto socialmente es distinta, no hay un 50% de pobres como a nivel nacional, pero sí también hay sectores vulnerables que atender, que también se imponen en una agenda estratégica teniendo en cuenta esa realidad. ¿Cuál es la fórmula que según tu experiencia hay que apelar para poder hacer una priorización correcta de estas cuestiones? Yo lo dividiría en dos planos. Uno, un plano ético, hay un deber moral cuando uno hace un plan de estas características, que es un plan de orden territorial técnicamente hablando y por lo tanto que incluye a todos los actores sociales de pensar en cómo son los circuitos de conformación de la pobreza, de la vulnerabilidad, cuáles son los reequilibrios territoriales, cómo la ciudad está abierta al acceso colectivo, etc. Y pensamos a veces en este caso en la vulnerabilidad por ingresos, pero también es cómo lo hacemos accesible a las personas que tienen dificultad de movilidad, cómo lo hacemos una ciudad accesible a nuevas inversiones también. La idea de que la ciudad es para todos implica un esfuerzo reflexivo. Pero una cosa que es técnica pero que es importante, porque el nivel de gobierno local tiene un conjunto de facultades y un montón de facultades no tiene, y un montón de cosas puede hacer y otro montón de cosas no puede hacer, es definir claramente los objetos del plan, porque si no el plan puede transformarse en una máquina de frustración. La regulación del mercado laboral en la Argentina es una facultad federal, entonces a veces los empleos se generan o no se generan por algo que queda muy lejos, digamos, de la posibilidad de incidencia de un gobierno local u otras cosas son facultades provinciales, etc. Un plan sí le va a dar más potencia al gobierno local, ¿por qué? Y acá les doy dos sugerencias prácticas, una sugerencia práctica no importa quién gobierne, en la dinámica del plan inviten a funcionarios provinciales, inviten a que vean, los invitamos no a que hablen, a que estén los vecinos participando y vengan y vean lo que pasa en Venado Tuerto, inviten. Después si vienen o no vienen es un tema de ellos, pero inviten. Es importante ese carácter abierto porque se van a decidir cosas en el plan que pueden involucrar iniciativas provinciales. Uno por eso. Y segundo porque una vez que una ciudad tiene prioridades, tiene su horizonte y empieza a producir proyectos, no es que le voy a pedir cualquier cosa al gobierno provincial o al gobierno nacional, le voy a pedir esto que es el fruto del plan. No se me ocurrió a mí anoche, porque comí huevos fritos y soñé con que el acceso a la ciudad de Venado Tuerto, no sé qué. Un montón de organizaciones decidieron que había 30 temas para tratar y que estos dos son prioritarios. Y para un ministro es difícil decirle, mirá, teníamos 30 temas, pero los dos prioritarios son el acceso a este barrio o tal cosa. Porque si no, en la Argentina los funcionarios, yo ahora soy funcionario público, pero jugamos la carrera de la creatividad, que se nos ocurren cosas. Pero la idea de la fuerza de la participación en ese sentido es muy ordenatriz. Pero lo que dije antes es importante porque lamentablemente en Argentina los gobiernos locales tienen mucho menos facultades de las que son necesarias para dar cuenta de un proceso de este tipo. Y como yo quiero los planes, los quiero cuidar, entonces el de alguna manera ponerle objeto al plan y saber decir, mirá, el plan va a poder mejorar mucho la integración ciudad-urbana, la movilidad muchísimo, la calidad de los espacios públicos muchísimo, la atractividad cultural de la ciudad muchísimo, la prestación de servicios públicos muchísimo. El nivel de empleo es difícil porque es una regulación que no es nuestra. Indirectamente podemos incidir porque nuestra formación en recursos humanos puede mejorar, etcétera. Pero directamente no tenemos la palanca. Entonces es muy importante entender eso, porque si no lo cargamos de expectativas al plan y después es un problema. Pero sí efectivamente que esté como principio rector que una iniciativa es para todos, todos y todas, le da una fuerza moral que el plan siempre tiene que tener. ¿Qué aspectos, qué recomendaciones creen que no nos podemos dejar pasar a la hora de planificar una ciudad que va a transitar un mundo que es distinto, que no es el mismo al que estamos acostumbrados? Y en esto tenemos un desafío grande, ya que Venado Tuerto es una de las primeras ciudades, que me animaría a decir, no sé si la primera, después de la pandemia que decide afrontar un proceso de planificación estratégica. Entonces me parece muy interesante que tengamos en cuenta este nuevo escenario. Personalmente creo que yo siempre soy muy optimista, entonces es un sesgo que me influye mucho en cómo reflexiono, pero yo creo que la Argentina, en especial Venado Tuerto, se sacó dos grandes de lotería, el tema es si la vamos a ir a cobrar o no la vamos a ir a cobrar, capaz que discutimos con nuestra suegra y tiramos los billetes a la basura. El primero, también lo adelantó Pilu, el primero es que yo creo que el mundo post-pandémico, y eso ya hay indicios, va a ser un mundo de alimentos trazables, vamos a tratar de explicar, o sea, el mercado internacional de alimentos va a tender a no aceptar ningún alimento que no tenga una cadena de trazabilidad que lo garantice, porque una de las cosas que nos hizo descubrir la pandemia es nuestra fragilidad biológica. Un pequeño virus respiratorio confinó a 3.500 millones de personas en sus casas. El sistema económico mundial no puede permitirse una caída del producto de 5 o 6 puntos cada 10 años, entonces tiene que aumentar la rigidez de un eslabón que nos habíamos olvidado que era frágil. Pensábamos en la fragilidad geopolítica por las guerras, en la hidrocarburífera, pero la fragilidad biológica que nosotros mismos nos podemos enfermar era una cosa como ya hacía como un siglo que no había habido una pandemia, un poco nos habíamos olvidado de que esa fragilidad existe. Y el mundo de los alimentos trazables es una oportunidad terrible para la Argentina en términos de, aparte de inocuos, seguros, con provisión garantizada, etc., porque Argentina tiene tradición productiva, empresas, capacidad tecnológica, relaciones comerciales, etc., o sea, no es un actor nuevo que dice voy a empezar a hacer algo. Pero ese boleto lo podemos cobrar o no lo podemos cobrar, eso va a depender mucho de nosotros. Si vos te peleás con tus futuros compradores, capaz que buscan otro proveedor, si vos de repente no te modernizás al nivel del producto que ellos quieren, ellos desarrollan cadenas de valor en otro lugar, o sea, la oportunidad está, Argentina tiene que, a esa oportunidad, sacarle el máximo provecho. No es un tema del campo, es un tema del campo, las nuevas tecnologías, las infraestructuras, etc., o sea, ese mundo de los alimentos trazables es otro mundo, es otro. Y el segundo billete de lotería, que yo creo que, y acá lo miro al intendente, porque tiene que... Es el tema del teletrabajo. Nosotros en el 2035 vamos a tener un cuarto de la fuerza laboral en los países del desarrollo como tiene la Argentina, en la posibilidad de trabajar el 70% o el 80% de su tiempo descentralizadamente. Voy a poner un ejemplo tonto. Si yo tengo que ir a Buenos Aires una vez cada 15 días, capaz puedo vivir en Venado Tuerto y trabajar los otros 9 días hábiles y el viernes, un viernes por medio, ir a Buenos Aires. Y ahí, en esos sectores, en ese 25% de la fuerza de trabajo que va a ganar un 50% en promedio más que el promedio, o sea, que no son los sectores de abajo, sino que son los sectores de un poco arriba del medio, ¿cuál va a ser la preferencia para vivir en Venado Tuerto o en Chascomus o en San Pedro, etc.? La calidad de vida. O sea, vamos a competir por migrantes con ingresos en función de la calidad de vida. Entonces, una persona, un trabajador mediano del mundo de las tecnologías, información y comunicación, que tiene que ir a reportar una vez por mes, una vez cada 15 días, y dice, che, la verdad que entre vivir en caballito, todo apretado, sin sol, el chico cuando vuelve a la escuela, le tenemos que pedir que mande un WhatsApp a ver si está seguro, nos podemos ir a vivir a un lado. ¿Y cómo va a elegir? Ese otro lugar tiene que ser seguro. Ese otro lugar, me despreocupo, que el chico viene y ya no me tiene que mandar el WhatsApp porque sé que no le va a pasar nada, etc. Va al club de barrio, conozco a los padres de los amigos, etc. Esa competencia de ciudades contra ciudades por esos trabajadores nómades que están emergiendo, que es competir por personas que vienen con ingresos de mil dólares, o sea, te cambian el comercio, te cambian la recaudación fiscal, etc. Te cambian positivamente la ciudad. Esa competencia va a ser una competencia, ya está ocurriendo en Europa, en los Estados Unidos, va a ser una competencia muy sofisticada. Porque él dice, bueno, yo me iría a Chascomús, pero Chascomús no tiene colegio bilingüe con el alemán, y la verdad que yo a los pibes los quiero mandar a un colegio bilingüe con el alemán. Entonces no voy a Chascomús, me voy a otro lado. O yo me iría a tal lado, pero no tengo acceso de autovía, tengo 50 kilómetros que no son autovía. Y como a veces tengo que estar ahí temprano y qué sé yo, quiero tener acceso a autovía. O sea, esa competencia por los teletrabajadores es una competencia calificante para las ciudades. Y para la Argentina es una oportunidad enorme de lograr lo que no logramos en un siglo en materia de reequilibrio territorial y de cohesión social. Porque vos pones mil teletrabajadores de mil dólares acá en Venado Tuerto y generás enorme cantidad de trabajo de media y baja calificación para los venadenses. Pero hay que pensarlo. ¿Qué es que me dicen los intendentes? Por lo general, no, no sabés, acá es un paraíso. Dormimos la siesta. Digo, pero la siesta se duerme en 200 lugares, los otros 199 también se duermen en la siesta. Tenés que competir por algo más. Entonces ahí me parece que el teletrabajo, en el que Argentina inclusive puede ser receptor de teletrabajadores de otros lugares, quiero aclarar, y la bioeconomía sofisticada son dos grandes oportunidades post-pandémicas. Hay toda una agenda problemática post-pandémica, pero eso lo vamos a traer otro día. César, tenés una experiencia importante en la integración socio-urbana en barrios, barrios de 40.000, 50.000 personas. Seguramente algunas de esas experiencias pueden servir también para sectores de Venado Tuerto que lo necesitan. Nosotros también, si bien la problemática no es la misma, pero como lo hablábamos hoy con Fabio, también es necesaria. ¿Cuáles serían a partir de tu experiencia los dos o tres puntos, por ejemplo, que vos aconsejarías como para rumbear en tal sentido? Claro, primero déjame aportar algo a lo que dijo Fabio con respecto, digamos, a la reflexión anterior que tiene que ver con lo del teletrabajo. Yo ahí también incorporaría y sumaría todo lo que tenga que ver con los estudios en los nuevos trabajos que tengan que ver con estos nuevos temas. Yo soy docente en la UBA, recientemente incorporamos también carreras que tienen que ver con la tecnología. Entonces, ¿qué nos hizo la pandemia? La pandemia nos hizo, digamos, acelerar todo el proceso de la llegada a la tecnología, al teletrabajo. Hizo una aceleración supergrandiosa. Nos aceleró muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimos años. Entonces, ahí también tendría el foco en pensar quizás alguna cuestión que tenga que ver con el estudio, digamos, a estas nuevas carreras. Volviendo a tu pregunta, trabajamos muchísimo en el barrio 31, tanto como yo también formo parte del área política del barrio. El barrio se divide, tiene aproximadamente 60 hectáreas el barrio. El barrio está desde el año 1932, surgió después de la década de la crisis del 29, de la caída de Nueva York. El barrio se formó por los inmigrantes europeos. Mirá qué dato curioso. El barrio lo formó italianos, polacos, europeos, que vinieron buscando futuros laborales al barrio. Y bueno, se asentaron en la periferia del puerto de Buenos Aires, una especie de casillas para trabajar. Así fue que nació el barrio. Ya 90 años de historia. Es el barrio popular más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. ¿Cuáles son los puntos que me mencionaste? Son varios los puntos que estamos trabajando. Uno, laboral. El tema está en que, yo siempre lo digo, nosotros llevábamos una mochila en la espalda en el que se decía servillero y nosotros negábamos, digamos, nuestro origen por no poder conseguir trabajo. Ahora, bueno, ya somos un barrio más de la ciudad y bueno, y ahora ya eso lo estamos subvencionando. Segundo punto es el educativo. Nosotros en el barrio ya tenemos el Ministerio de Educación de la ciudad. Hay muchos chicos que lamentablemente dejan, digamos, el estudio medio, la secundaria, por un tema de que quizás tienen familia muy temprana edad y eso hace que haya una gran deserción escolar en el secundario. Entonces ahí es otro punto que estamos articulando con el Estado para cambiar. No vamos a ver el cambio de la noche a la mañana. Va a llevar su tiempo, va a ser progresivo, pero ese es otro punto que estamos trabajando. Vuelvo a mencionar el tema laboral. Muchos de los vecinos no tienen conocimientos, digamos, en aplicaciones, desconocen, digamos, los manejos de las nuevas tecnologías, de computadoras. Entonces también estamos trabajando en eso, en llevar, digamos, estos nuevos conocimientos, de capacitar a los vecinos, de que puedan armar su CV, de que puedan tener como alguna especie de entrevistas con empresas, desvincularlos. Entonces, estos dos aspectos. Y el tercero es la salud. Nosotros en la pandemia tuvimos lamentablemente una situación muy crítica en el barrio. Las casas están muy pegadas unas a las otras. Tenemos mucho hacinamiento. Lo estamos regularizando. Ahora ya terminamos la etapa de infraestructura en el barrio. Ahora estamos en la etapa de apertura de calles. Entonces, en la época de la pandemia la pasamos muy mal, porque al estar tan juntos, digamos, la pandemia se expandió muy rápido. Entonces, esos tres temas son los que estamos trabajando. Quiero, a partir de mi propia experiencia, poner valor para qué sirve un plan en relación a todas estas cosas que son esenciales. Muchas veces cuando nosotros tenemos diálogos casuales, digamos, entre amigos, etcétera, no tenemos ni la obligación ni por qué combinar un tema con otro, etcétera, y combinar, qué sé yo, la situación de salud con el mercado laboral, por ejemplo. Y él, por ejemplo, acaba de dar un clavo a la deserción escolar en función de problemas de salud reproductiva. No lo sé estadísticamente, pero debe tener una incidencia estadística que ellos se dan cuenta de que personas que muy tempranamente, en condición adolescente, quedan embarazadas, chicas, o dejan embarazados, y por lo tanto tienen, eso altera completar su círculo educativo y condiciona su realización futura de ingreso al mercado de trabajo, etcétera. Para eso es importante un plan. Porque uno no debe... Dice, yo llevo adelante un programa de salud reproductiva, y qué tiene que ver esto con el desempeño del mercado de trabajo. Y en muchos casos es esencial. Entonces, lo mismo pasa con la integración laboral. Muchas veces dicen, no, tienen que aprender algo porque tienen que trabajar, entonces hay que hacer un curso de 6 meses. Una persona que está en circunstancia de vulnerabilidad, si no aprende algo en 15 días para entrar al mercado de trabajo, estamos en una situación de fragilidad en materia de salud mental, depresión, etcétera, enorme. ¿Qué le voy a mandar a hacer un curso de un año a una persona que tiene hijos? O sea, tiene que aprender algo en una semana, 10 días, 15, un mes. Poner Durlock, hacer esto, el otro. Después puede aprender algo de más largo plazo. Entonces, un plan nos aproxima a la sociedad real que tenemos, no al imaginario que construimos sobre el que podemos operar. Quizás las formas en que nosotros respondemos, no es que somos ni malos ni buenos, no es un problema de... Responde a la sociedad que nosotros tenemos en la cabeza. Con un plan tenemos que responder a la sociedad real que tenemos, que tiene embarazo no deseado en edades tempranas, dificultades de aprendizaje de personas en situaciones emocionalmente frágiles. Y que todo eso está combinado. Y en ese sentido, venado tuerto y el hecho de que tengan estándares de empleo más alto, etcétera, es muy importante. Porque hay un montón de segundas y terceras situaciones que se resuelven a partir de una cierta autonomía de ingreso, el principio ordenador que el trabajo genera en la vida social, etcétera. Entonces, el plan los tiene que aproximar a la agenda de la sociedad real. Bien, Sofía, ¿nos vamos quedando sin tiempo? No nos queda más tiempo. Nos encantaría seguir. La invitación entonces a los últimos dos minutitos para cada uno, para que dirigiéndose a la concurrencia, bueno, refuercen esta invitación, esta inspiración a formar parte del plan en los procesos ahora sí ya mucho más participativos que se avecinan. Lo único que a Fabio lo voy a condicionar en esos dos minutos. Y me gustaría que incorpores aquello de los 100 Chivilcoy, de los 200 Tandil y si venado tuerto, puede ser uno de esos 200 Tandil. ¿Cualquiera puede empezar? Bueno, arranco, sí. Sí, gracias. Bueno, para mí un gusto. Yo cuando empecé con estos temas, yo empecé como un técnico en temas de desarrollo local y me fui involucrando en procesos participativos, siempre decía que el opuesto extremo del desarrollo local es la emigración social. ¿Cuál es el opuesto extremo del desarrollo local? Que el lugar donde vos naciste y tenés tus afectos no pueda contener, no la emigración deseada de aquel que quiere ir a estudiar algo, sino la emigración indeseada del que queriendo quedarse no encuentra un lugar. Y siempre ese principio, rector, el desarrollo no tiene como finalidad simplemente ser más rico, producir cosas más sofisticadas, sino en cualquier caso ser más libres, digamos, poder elegir, poder elegir qué estudiar, dónde vivir, etc. Y en ese camino descubrí un día leyendo que Sarmiento cuando volvió a la Argentina, antes de asumir como presidente, él había sido funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires y había encomendado un modelo particular de urbanización de una ciudad que se hizo, como Sarmiento lo indicó, que fue Chivilcoy. Y entonces el trazado de las calles era particular, de 12 varas, la arborización era particular, el tamaño de las quintas era particular, todo, había una visión como utópica de cómo se constituía la Biblioteca Popular, la escuela, etc. Y Sarmiento en un auto homenaje como era él, llega con unos días de anticipación a asumir como presidente y se va a Chivilcoy en carreta y encuentra en Chivilcoy un poco lo que él había soñado, ¿no? Todas las familias dueñas lo reciben, lo homenajean, la gente sabía que el plan había sido de él, y él da dos discursos ahí, ¿no? Y en uno de esos discursos, que hay registro, digamos, esos discursos, él dice, la Argentina, él no lo puede concretar después como presidente del sueño, digamos, dice, la Argentina grande es una Argentina que produzca 1, 2, 100 Chivilcoy. La de 1, 2, 100 fue copiada, porque después Che Guevara en Argel dijo 1, 2, 100 Vietnam, pero es del discurso de Sarmiento de Chivilcoy. Y bueno, la cuestión es que yo con el paso del tiempo trabajando en estas cosas, una de las localidades en las que, hay muchas localidades que llevo en mi corazón, pero hay una localidad donde yo trabajé que es Tandil, que es una localidad muy interesante porque hace 50 años Tandil era más o menos equivalente a Olavarría, en población, Producto Bruto, y en 50 años Tandil hoy es el doble de Olavarría, el doble. Y es una ciudad donde conviven el turismo, la industria, la industria del conocimiento, donde, bueno, es una ciudad donde todos los indicadores blandos están muy bien, en materia de seguridad, conflictividad laboral, etcétera. La calidad arquitectónica urbanística es muy buena en general, y no fue obra de un gobierno, hay un intendente que es muy amigo mío, que es muy bueno, pero la verdad que viene de antes, viene de un proceso en el que estuvo muy involucrada la universidad, etcétera. Y en ese sentido, como Sarmiento en su momento dijo, uno, dos, cien chivirco, yo dije, el futuro de la Argentina, sobre todo porque tiene industria del conocimiento, porque a todas las actividades le pone mucho conocimiento a Tandil, es construir uno, dos, cien Tandiles, que es una concreción que la Argentina puede ir a verla y está, y se ve, y se siente. Y sí, obviamente, Venado Tuerto puede ser uno de los cien Tandiles de la Argentina del futuro. Bueno, nuevamente agradecerles por la gentileza, por la hospitalidad. Tenemos una Argentina enorme, con mucho potencial, con muy buena gente. Debemos tener en el país muchísimos, y yo siempre digo esto, muchísimos jóvenes con ganas de cambiar el futuro. Con muchos jóvenes que quieren salir adelante, que quieren estudiar. Yo siempre hago el chivo a la Universidad de Buenos Aires, ahora pasamos a ser número 68 en el ranking mundial, iberoamericano, es una de las mejores universidades del mundo y de la que estoy orgulloso. El tema pasa por ahí, por la educación. Para que tengamos más inclusión, mejor Argentina y mejores localidades. Muchas gracias. 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 Gracias.